En Zacatecas, cinco individuos fueron arrestados en distintas operaciones coordinadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entre ellos dos extranjeros procedentes de Colombia y Ecuador. Todos aseguraron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación. En la primera intervención llevada a cabo en la colonia Cies Radialica, fueron detenidos tres hombres, Freddy Armando N. de Nayarit, Alfredo N. de Veracruz y Christopher N. de Zacatecas. Durante el operativo, uno de ellos resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Se decomisaron tres armas de fuego largas, 400 dosis de posible cristal, 400 de posible cocaína, 20 de marihuana, 10 cargadores, 100 cartuchos, 3 chalecos antibalas, 3 cascos, radios de comunicación y un teléfono celular. En otro punto del municipio, se detuvieron a dos individuos en posesión de 50 envoltorios de posible cristal y credenciales falsificadas del Instituto Nacional Electoral, junto con documentos de identificación de sus respectivos países de origen, Colombia y Ecuador. Estos individuos intentaron huir tras la captura de los primeros tres sujetos, la droga, armas y objetos confiscados, así como los detenidos, fueron entregados a las autoridades pertinentes para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.